Bueno, buenos días. Qué bueno que nos acompañan en la presentación de este informe denominado Protocolo de la Impunidad en los Delitos contra Periodistas. Un análisis cuantitativo y cualitativo de este patrón de impunidad que presenta la violencia contra la prensa en las instituciones de procuración de justicia. ¿Por qué un protocolo? ¿Por qué la idea de un protocolo, hablar de un protocolo? Hoy en día se nos ha presentado como la panacea para mejorar la función pública en diferentes ámbitos administrativos o de la vida social. Generar protocolos, una serie de pasos, una serie de directrices bajo las cuales se debe regir el ejercicio del poder público. Tenemos protocolos para uso de la fuerza, tenemos protocolos de reacción inmediata en casos de desastres. Tenemos ya un protocolo para investigar delitos contra la libertad de expresión en el que participamos diversas organizaciones de la sociedad civil en su construcción junto con la entonces Procuraduría General de la República. Pero la realidad es que hay un protocolo de facto que se enfoca en garantizar impunidad. Y precisamente después de un arduo trabajo de por lo menos 15 meses de investigación sobre los casos que artículo 19, algunos de los casos que desde artículo 19 acompañamos en la defensa y en el impulso de las investigaciones, llegamos a ciertas conclusiones. Antes de llegar a esas conclusiones, quisiera que ustedes escucharan de viva voz el testimonio de las personas, de los rostros que están detrás de esas historias, de esas historias muchas veces de terror, muchas veces de indolencia, muchas veces de revictimización, que se tienen que enfrentar no solamente ante la ahora todavía fiscalía especializada en atender delitos contra la libertad de expresión, sino también ante las instancias de procuración de justicia locales, que son las que en principio deberían de llevar las investigaciones, dar con los responsables, llevarlos ante un juez y lograr su sanción proporcional y efectiva. No hay tal cosa. La situación es tal que hemos tenido que impulsar que la Federación, es decir, la ahora Fiscalía General de la República, atraiga investigaciones que en principio corresponden al fuero común y en donde en principio se encuentran involucrados periodistas, víctimas de delitos cometidos en razón de su ejercicio o con motivo del ejercicio de su labor informativa. Para hablar de ello, en primer término, le doy el uso de la voz a Jorge Sánchez. Él es hijo de José Moisés Sánchez Cerezo, periodista asesinado en enero de 2015 en Medellín, de Bravo, Veracruz. Jorge. ¿Qué tal? Buen día. Gracias a todos por asistir. Por desgracia, el camino hacia la justicia es un camino empedrado donde hay que luchar contra las autoridades. En México no hay verdaderamente interés en resolver los casos de asesinatos contra periodistas. ¿Por qué? No sabemos si por incompetencia o por complicidad, pero el caso es que más del 90% de los asesinatos no han sido resueltos. El caso de mi padre, un periodista de Medellín de Bravo, un municipio del estado de Veracruz, se ha ocurrido el día 2 de enero cuando un comando de más de seis sujetos armados llega al domicilio de mi padre para sustraerlo y posteriormente asesinarlo. Presuntamente por orden del entonces alcalde de Medellín de Bravo, Omar Cruz Reyes. Teniendo el nombre de la persona autor intelectual, no se ha detenido. Teniendo datos de más implicados, no se han dado con ellos. Hasta el momento hay solamente un detenido, que es Clemente Noé, uno de los autores materiales. Todos los demás siguen en libertad. Hay detenidos dos policías más y el alcalde está prófugo de la justicia. La Fiscalía del estado de Veracruz sabe dónde está. La FEATLE sabe dónde está Omar Cruz Reyes y hasta hoy lo han estado protegiendo. Decía el CPJ en un informe que hizo hace un par de años, que mientras que no se termine el círculo de impunidad que existe, van a continuar asesinando periodistas. Y la verdad es que desde que asesinaron a mi padre, se han sumado más nombres. A una lista que solamente empezamos a enumerar el periodista número 10, 20, 25, 50, 100, 112, el primer periodista del año. Y de eso nos parece que solamente hay cifras. Solamente hay a ver quién es el primer periodista que asesinan en este año, en ese sexenio. Pero, ¿cuándo van a empezar a detener a los responsables? Por desgracia, mientras los criminales no sean detenidos, a cualquier funcionario se le puede hacer muy fácil mandar a asesinar a un compañero. ¿Por qué? Porque, sencillamente, saben que no van a ser detenidos. Para nosotros como familiares es una lucha doble. Porque tenemos que buscar justicia y a la vez luchar contra las autoridades. Funcionarios que no están ahí para hacer su trabajo. Mi padre decía que en México los funcionarios no están porque tengan un proyecto de nación, un proyecto para mejorar su comunidad. No. Los funcionarios están para saquear y robar lo que nosotros con tanto esfuerzo pagamos de los impuestos. Para saquear las riquezas de la nación. ¿Por qué lo decía? Porque, sencillamente, cuando gana un funcionario una campaña política, no hace obras, no hace un proyecto para mejorar la comunidad. Al contrario, hace sus tranzas y lo que buscan es robarse el recurso. Ponen a padrinos, a hijos, a recomendados en los puestos políticos. Entonces, tenemos una fiscalía que no sirve. Tenemos una fiscalía que tiene una MP que de plano te dice que no vayamos a revisar el expediente porque no hay avances. Ese es el descaro de los funcionarios que tenemos. Reconocen su incompetencia y te dicen no vengas porque no hay resultados, no hay avances. Tenemos a un fiscal general en el estado de Veracruz que hace unos días se buscaba su desafuero, ponerle un juicio político, el cual no procedió. ¿Por qué? Por intereses políticos, porque se hacen amarres. La incompetencia no es garantía para que los corran. Los funcionarios, mientras que tengan un buen padrino político, ahí continuarán y la impunidad continuará reinando en el país. Tenemos que luchar contra la misma fiscalía. Hace unos años, los MP de la FEATLE llegaron a decirnos que habían encontrado explosivos en el vehículo que traía mi padre. Lo cual nosotros tuvimos que desmentir con fotografías que teníamos de la cajuela del vehículo en el momento en el que se lo llevaron. Entonces nos dimos cuenta de que la autoridad en México no está para garantizar justicia, para garantizar que se llegue a la verdad. Sino está para mantener esa impunidad que hoy sigue matando a nuestros compañeros. Se tuvo que decir la fiscalía. Y es lamentable porque hablamos de una fiscalía federal. Y ahí es donde comprendemos por qué la mayoría de los casos continúan en la impunidad. ¿Por qué todos los casos siempre los envuelven en sus plantillas que tienen? ¿Asesinaron al periodista porque andaba en malos pasos? ¿Lo asesinaron porque era un crimen pasional? ¿Por qué? Y los van encajonando en plantillas que ya tienen y no buscan llegar verdaderamente a la solución. Hace unos meses decía el presidente de la república, López Obrador, que hay que perdonar. Al igual que los familiares de los colectivos de búsqueda, nosotros como familiares no tenemos odio en nuestro corazón. Nosotros no queremos que los asesinos sean secuestrados, sean torturados, sean descuartizados y sean arrojados en bolsas. Nosotros lo que pedimos es justicia. Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, se llama justicia lo que queremos. No venganza, justicia. Le quiero lanzar una pregunta que hace unos días lancé ante la senadora Cidrali, al presidente de la república. ¿Cuánto tiempo, señor López Obrador, tenemos nosotros, los familiares de periodistas asesinados, cuánto tiempo tenemos que esperar para que se haga justicia? El caso de mi padre lleva ya más de cuatro años. El caso de Rubén va a cumplir cuatro años dentro de unos meses. Y hay casos que llevan mucho más tiempo y no se ha garantizado la justicia. ¿Cuál es el cambio de gobierno que tenemos el día de hoy? ¿Verdaderamente hay un cambio en la estrategia del gobierno o solamente un cambio de color? Quiero agradecer a Artículo 19 porque, por desgracia, el gobierno se deshace de su responsabilidad ante las víctimas y deja la labor a los colectivos, a las asociaciones. Y el gobierno, bien gracias, si no fuera por organizaciones como Artículo 19, como Periodistas a Pie, la Casa de los Periodistas o Reporteros sin Fronteras, nosotros, los familiares o los periodistas agredidos, estaríamos solos. Si no fuera por los colectivos de búsqueda, que buscan a sus familiares desaparecidos, no habría avances en sus casos. ¿Verdaderamente la sociedad civil, nosotros, nos encontramos solos? Entonces, cabe de nuevo reflexionar si lo que decía mi padre tenía mucha razón. Si los funcionarios que tenemos solamente han llegado a saquear el país y están dejando a la merced de los criminales, o sea, las personas comunes y corrientes como nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Pues este testimonio siempre contundente de Jorge, que como bien dice, más de cuatro años de búsqueda de justicia, primero ante la autoridad veracruzana, en aquel entonces la Procuraduría General de Justicia, después Fiscalía General del Estado, cuyo exfiscal, como ya saben, está en la cárcel, la encargada de la investigación del caso de Moisés Sánchez Cerezo en Veracruz, también ya está en la cárcel, por temas de desaparición, por estar involucrada en la desaparición de cuerpos. Y esto es lo que tenemos, un Estado penetrado por una lógica mafiosa. Y para hablar de eso, también de la responsabilidad de autoridades locales, porque como les decíamos, el protocolo no solamente se enfoca en lo que ha hecho o dejado de hacer la FEADLE. La FEADLE es la más transparente porque es un órgano especializado. Es la que le toca, digamos, dar la cara frente a los delitos contra la prensa en la mayoría de los casos, y es la que publica sus cifras, eso hay que reconocerlo. En los estados, en las procuridades locales, no tenemos ni idea de qué es lo que está pasando. Sabemos que es peor, que ya es decir bastante, pero ni siquiera hay esta transparencia de cómo se están procesando los casos de delitos contra la prensa. Partiendo de esa premisa, Patty está con nosotros, Patricia Espinosa Becerril, hermana de Rubén Espinosa Becerril, quien junto con Mile Virginia Martín, con Nadia Vera, con Alejandra Negrete y con Yesenia Quirós, fue asesinado en el departamento de Luz Aviñón 1909, en la colonia Narvarte. Recordarán el 31 de julio de 2015. Patty, con el acompañamiento del artículo 19, la familia de Patty, ha mantenido vigente la exigencia de justicia. Y se ha mantenido en el fuero común. En esta ciudad de libertades, en esta ciudad que en aquel entonces dejó ser un refugio para periodistas y defensores, y que también ahora, con la evidencia que tenemos, ha dejado de ser un oasis de libertades y de garantía de justicia. Muchas gracias, Patty. Buenos días. Soy Patricia Espinosa, hermana de Rubén Espinosa, fotoperiodista, asesinado y torturado, el 31 de julio del 2015 en la colonia Narvarte. Junto a la activista Nadia Vera, la joven maquillista Yesenia Quirós, la modelo colombiana Mile Virginia Martín, y la trabajadora doméstica Alejandra Negrete. Hablar de impunidad es doloroso, ya que por un lado, hace evidente la falta de justicia, la falta de interés de las autoridades en los casos que deben investigar, la falta de conocimiento y preparación de los funcionarios públicos, entre muchas otras cosas. Y por otro lado, el sufrimiento de las familias, la desesperación de no conocer la verdad, el no confiar en las autoridades y preferir no denunciar. En el caso de mi hermano, sufrió varias caras de la impunidad, tanto en vida como ahora después de ser asesinado. En vida fue perseguido, agredido, intimidado, amenazado en Jalapa, Veracruz, por policías tanto uniformados como vestidos de civil. En el 2013 fue golpeado en una marcha, le robaron literalmente sus herramientas de trabajo, y pese a que puso una denuncia en la FEADLE, jamás se hizo un seguimiento de dicha denuncia. Sufrió de desplazamiento forzado debido a las intimidaciones cercanas en su entorno laboral y en su domicilio, de tal forma que tuvo que dejar casa, trabajo, pareja, mascota, es decir, su vida. Al llegar a la Ciudad de México, por obvias razones no confía en las autoridades y prefiere acercarse a medios de comunicación, organizaciones, amigos, compañeros, familia, para contar su historia, creyendo que así podría protegerse. Finalmente, al ser asesinado y asesinadas, la impunidad se continúa siendo presente. Se habla de un multihomicidio sin planeación previa, en donde los perpetradores contaban con elementos necesarios para efectuar el homicidio y los feminicidios, entre ellos un arma de 9 milímetros, la cual es de uso oficial, limpia y sin registro. Se efectuó un supuesto robo de una alcancía, según la testigo principal. Testigo que no es clara en sus declaraciones, ya que no coinciden entre sí, ni con la de los policías que la auxiliaron, y muchos menos con los videos proyectados. Sin embargo, dicha testigo se encuentra protegida más que nosotros que somos víctimas por sufrir aquel supuesto robo. Se menciona también que hubo sexo servicio y narcomenudeo, versión que hasta la fecha, pese a que existen muchos indicios que no abonan a esa teoría, no ha sido descartada, ya que según las autoridades, siguen abiertas todas las líneas de investigación. Existen declaraciones de compañeros y amigos de Rubén, evidencias fotográficas y videos de los acosos e intimidaciones que vivió mi hermano, que los que solo han servido para engrosar el expediente, ya que las autoridades no han demostrado ningún interés de investigar aspectos relacionados con la labor periodística que él desempeñaba. Hubo cantidad de filtraciones por parte de la Procuraduría General de la Justicia en diversos medios de comunicación que han dañado de forma irreversible a nuestras familias. Desde fotografías de los cadáveres, información importante y personal, datos sensibles e incluso la misma noticia del asesinato de Rubén, mi hermano, pese a que supuestamente estaba en calidad de desconocido. Se ha estigmatizado a nuestros familiares, señalándolos casi como culpables de su muerte, inventando calumnias relacionadas con su condición de vida, su género, su profesión, entre otras muchas cosas. Hemos pedido que se investigue Veracruz, que se investigue a Javier Duarte y sus amenazas abiertas a los periodistas, diciéndoles, pórtense bien. A Bermúdez, Zurita y sus empresas de seguridad privada en la Ciudad de México, cercanas al lugar de los hechos. Se han propuesto diligencias que lleven a encontrar nuevos elementos en la investigación. Sin embargo, solo se nos dan respuestas mecánicas. Realizan preguntas y sentido a los exfuncionarios públicos, antes mencionados, que no abonan a la investigación, sino todo lo contrario, solo la entorpecen. Y por si fuera poco, se nos dijo que al solicitar que se esclarezca el móvil, estamos pidiendo un exquisites, ya que se ha cumplido con tener tres detenidos y eso es suficiente. ¿Y qué decir de los ascensos que han tenido los funcionarios públicos involucrados en la investigación? Responsables del caso, quienes prometieron que no quedaría impune y que por no hacer su trabajo recibieron grandes premios. Por mencionar algunos, les comentaré sobre Miguel Ángel Mancera, exjefe de gobierno. Prometió que el caso no quedaría impune al estrechar la mano de los familiares y ascendió al Senado. Rodolfo Ríos, ex procurador, prometió investigar y resolver el caso, tener diversas reuniones con las víctimas y abrazarlos a cada uno de ellos como sello de su falsa promesa. Edmundo Guerrero, quien era el subprocurador, enterado e involucrado en la investigación del caso, quien mostró el mínimo interés por el caso, ascendió a procurador. Marco Antonio Reyes, fiscal de homicidios, encargado de la investigación, quien puso cantidad de trabas a los elementos recomendados, ascendido a su procurador. Daniel Márquez, Ministerio Público de Fiscalía de Homicidios, encargado de la investigación después del Ministerio Público de Coronilla. Daniel Márquez, en todo momento, mostró el mínimo interés por el caso. Proyectó los videos de las cámaras de seguridad sin atención alguna para recabar información sobre el caso. Hizo comentarios dolosos frente a las víctimas, entre ellos, que el multihomicidio era un caso típico de drogas y prostitución. Que las mujeres asesinadas se dedicaban al talón. Que las camionetas de servicios periciales tienen un olor desagradable. Mostraba poco respeto a peticiones que se le hacían relacionadas con los videos, entre muchos otros actos de gran impunidad. Sin embargo, el señor fue ascendido y ahora es el actual encargado en turno de la Fiscalía de Homicidios. Pensa que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió una recomendación hace un año cuatro meses, con 16 puntos recomendatorios y tiempos determinados para su cumplimiento, la cual fue aceptada por la Procuraduría General de la Justicia de la Ciudad de México y el Tribunal Superior de Justicia, se han generado más trabas, re-victimización e impunidad. Violaciones de las cuales han sido testigos la misma Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. En la actualidad se han generado algunas reuniones donde se han mostrado algunos avances, pero principalmente en el tema de la disculpa pública. Sin embargo, pese al cambio, han mencionado algunos servidores públicos actuales que se pudo haber cerrado la investigación sin ningún problema. Comentario que no es muy alentador para las familias, además de que la investigación continúa sin avances. Las familias exigimos una reparación integral, que mínimo integre todos los elementos que la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del DF señaló en su momento. Sabemos que las autoridades equivocaron y no pedimos sólo el reconocimiento de su responsabilidad, sino que éste vaya de la mano con la investigación que revierta los efectos negativos de esa responsabilidad. Sí queremos el reconocimiento público, pero un reconocimiento que tenga en aras la justicia, el compromiso de hacer una buena investigación, con un conocimiento del móvil verdadero, que se conozca a todos los autores, materiales e intelectuales, pese a que eso signifique desenmascarar algún servidor público involucrado y protegido. Una disculpa que en verdad sea reparatoria para las familias, que limpie la imagen de nuestros muertos, misma que fue ensuciada por el Estado y por las autoridades. Una reparación integral que cumpla con sanción administrativa y penal a los responsables de las irregularidades en la investigación, de las filtraciones y de los daños emocionales a las víctimas. Una reparación integral que prometa y cumpla con la no repetición. Una reparación integral sin más impunidad. Gracias. Muchas gracias, Pati. Muchas gracias por tu testimonio y también por el testimonio de vida que siempre nos interpela y nos hace llevar más allá la exigencia de justicia y de reparación. Un punto en común que tiene la situación, el caso que están viviendo Jorge, Pati y ahora Pedro, es que ya hay responsables procesados. El problema con la Procuración de Justicia en México es que cuando presentan a ciertos responsables, sobre todo autores materiales, parece que el caso ya está esclarecido. Pero faltan los que instigaron a cometer el delito, es decir, los que utilizaron otras personas para cometer el delito. Faltan los autores mediatos o autores intelectuales quienes idearon el delito. Y eso es a lo que nunca llegamos. Para dar testimonio de ello, le doy el uso de la voz a Pedro Canché Herrera, periodista maya de Felipe Carrillo, Puerto Quintana Roo. Muchas gracias, Pedro, por acompañarnos. Gracias. Buenos días. Lo que he experimentado en este tiempo, después de estar en la cárcel en 2014 hasta la fecha, es que, y ver los casos de los compañeros de Rubén, de Jorge, ver los casos de Aldo, vemos que somos víctimas de partida doble. Primero de los criminales que se ensañaron con nosotros, de esos criminales que atacaron la libertad de expresión y nos pusieron en estas circunstancias, circunstancias de muerte, circunstancias de peligro en la cárcel. Somos víctimas de ellos y también de la justicia que abona impunidad. La justicia que les da alas a estos criminales para que se siga repitiendo esto. No vemos que se detengan los asesinatos de los periodistas, vemos que sigue aumentando en el país. Y entonces preguntamos quién será el próximo. Y quién será el próximo que seguirá. Alguien de la sala, alguien que esté redactando, alguien que esté reporteando. Ahora vemos que no hay un castigo ejemplar hacia los autores intelectuales, hacia los autores materiales, para que entonces haya una gran lección en el país para que esto no se repita. La justicia abona mucha impunidad. Si a uno vivo se le dificulta conseguir justicia, uno que está vivo, que puede leer los expedientes, que puede testimoniar, que puede decir cómo fue. Y no hay justicia, uno no la encuentra, uno encuentra impunidad. Imaginemos a un muerto, cómo va a conseguir los casi 130 muertos, periodistas, compañeros muertos, cómo van a vencer la impunidad, cómo van a conseguir la justicia ante cualquier autoridad. Si uno vivo es muy difícil, estos muertos es más complicado. Y pues menos, ¿no? Arturo Saldívar, el presidente de la Suprema Corte, ha destituido por lo menos a tres jueces federales, entre ellos el juez Porqué y un juez de Campeche. Sin embargo, donde vemos que hay esta impunidad para que no se castigan los periodistas, es en el ramo de los jueces. Hay funcionarios de ayuntamientos, políticos, encarcelados por diversos delitos en el país, pero donde hay una protección, es como una secta de protección, son los jueces, entre ellos mismos se protegen, entre ellos mismos colaboran hacia los ataques, hacia la prensa, y no se les castiga. En el caso de un servidor, está el juez Javier Ruiz Ortega, que el juez del distrito de Chetumal, dijo, si hay elementos para detenerlo, y libera una orden de aprehensión. Cuando lo detienen, hace otro documento para liberarlo, y dice, pues, siempre no hay elementos para dejarlo en prisión. Entonces, entre los jueces, habíamos platicado con este juez, fuimos a verlo en su oficina, y él había dicho que sí, procuraría justicia. Pero la presión entre jueces, hizo que liberaran a este juez. Sin embargo, en el caso Millo, por ejemplo, aunque Roberto Borges Angulo, esté en la cárcel ahora, en el estado de Morelos, luego de estar en Panamá, donde lo visité, y fui a preguntarle por qué. Hasta ahora, no hay ningún expediente contra él, no hay ni siquiera un punto, una coma, una letra, que esté en contra de Roberto Borges. Porque las autoridades, por ejemplo, de la Fiscalía de Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, la FIAD le dice que, pues no hay algún documento donde Roberto Borges haya ordenado todo este circo contra, para encarcelarme. Entonces, no hay ningún documento donde lo haya ordenado, salvo lo que hicieron los jueces, salvo lo que hicieron los ministerios públicos, la gente que se prestó para este ataque, este ataque en la cual estuve nueve meses encarcelado, en donde vengo con este encarcelamiento, trayendo de por vida varias cosas. Uno traigo, uno se me exacerbó el tema de los cervicales, y pues es muy difícil descansar y dormir, porque entonces la cabeza, cuando yo duermo la cabeza se me salta, me muerdo mucho los labios, entonces está muy exacerbado los cervicales. y la CEAB me ha puesto, me puso en contacto, artículo 19 con la CEAB y con el Instituto Nacional de Rehabilitación, y ellos dicen, aquí puede haber dos cosas, te ponemos operas, pues van a quedar unos clavos en las cervicales, y pues al final vamos a terminar siendo como un robot. Y la otra situación es vivir así, tenerlo de por vida, entonces es una situación en donde no solamente son nueve meses de cárcel, sino que es un sufrimiento, y es una tortura del día al día, y es muy doloroso, hay que tomar medicamentos muy potentes para calmar los dolores, pero pues esto también tiene secuelas. Lo otro del hombro, el manguito rotor que estaba mal, pues ya me acostumbré a tenerlo así, es un poco doloroso, pero pues es más, es peor el otro. Entonces, aparte del encarcelamiento, los golpes en la cárcel, la situación de amenazas, antes cuando yo salí de la cárcel sentía en los pies, que tenía yo los grilletes en los pies, tenía yo esa sensación, y tardó mucho en irse después de un servicio, bueno, después de asistir mucho a psicólogos, pues ya va venguando esa sensación. Pero lo que no vengua, y no me da buen sueño, es el este, de hecho estos últimos meses, he estado con bastante insomnio, es muy difícil dormir, duermo hasta las 4, 3, 4 de la mañana, es muy complicado. Siento que hay mucho, hubo muchas amenazas en la celda, cuando yo dormía, venía, entraba gente armada, ya sea policías en civil, o policías que no reconozco, y amenazaban con sacarme de la celda, para llevarme supuestamente a curación, o hablar con el director, y al final, al final pues no, solamente era una forma de intimidación, que pues queda en la memoria, uno ya no puede dormir ya tranquilo después. Y al haber esta impunidad ahí, en el caso de esta prisión, que ordenó Roberto Borges, después que ya estoy libre, sale una manta en Cancún, en donde amenazan con ejecutarme, lo hacen, ponen uno en el hospital, y uno en la escuela, y entonces, esto también crea una psicosis, aparte de estar llevando, aparte de estar acompañando, a los ministerios públicos, aparte de declarar, de que uno tenga que reunir las pruebas, para poder buscar la justicia, pues viene otra presión, y entonces esto logra que uno, pues este, pues este, pues sin poder descansar, sin poder dormir, esperando que en la puerta alguien, entre con un arma, a atacar, entonces se vuelve, sabemos de dónde viene la manta, viene de la misma, o del mismo origen, es un origen político, entonces aquí, lo que le pedimos a, al gobierno, al presidente Andrés Manuel López Obrador, es que atienda, atienda más rápido a los periodistas, el caso de los periodistas, como el caso del compañero Javier Valdés, que fue asesinado, y que su viuda estuvo, en la conferencia mañanera, y le entrega una carta, pero López Obrador, le respondió más rápido, a la madre del Chapo, le respondió más rápido, ese momento, al día siguiente, de su gira, ahí por, ahí, le dice, dice que le va a gestionar, entonces le va a gestionar las visas, el apoyo para que vayan a recitarlo, y, y entonces está respondiendo más, otra vez caemos en lo mismo, que está otra vez, el presidente, a la orden de los poderosos, entonces, que priorice, si esta situación no fuera así, que priorice a quien atender, si a los periodistas, o a los narcos, hay mucha impunidad, es un camino que se corre de impunidad, apenas estamos en el expediente, pienso que puede llevarse unos, tres, cuatro años más, o más tiempo, no sé, pero mientras es una tortura, es de estar declarando, estar yendo ahí, pero al final, como yo dije, si a un vivo, se le dificulta conseguir justicia, como en el caso mío, como en el caso del compañero, los compañeros, que están defendiendo a su hermano, a su padre, que están, que fueron asesinados, pues es muy difícil, que, que uno ve, uno ve difícil, dar testimonio, encontrar, vencer la impunidad, un muerto, le será más difícil, entonces, por esos compañeros asesinados, una vez dije que, dedicaba el reconocimiento, que hacía la CNDH, la disculpa pública, hacia ellos, y, y por ellos, hay que, hay que, uno, yo puedo decir, voy a dejar esto aquí, cambio de profesión, o sigo en el periodismo, con un perfil muy bajo, pero entonces, voy a abonar, ahora la impunidad, ahora el que va a abonar, la impunidad, va a ser yo, entonces, tiene que ser, tengo que luchar, para que eso no exista, entonces, por estos, que han muerto, y por los que están vivos, gracias. Muchas gracias Pedro, efectivamente, tu caso, que, tiene que ver con una detención arbitraria, así calificada por la ONU, y que cuando fuiste liberado, un tribunal reconoció, que te acusaron de sabotaje, que alcanzaba hasta 20 años de prisión, por haber tomado fotografías, en una protesta legítima, pacífica, en Felipe Carrillo Puerto, ese fue su delito, y además, fue torturada dentro de la prisión, de Felipe Carrillo Puerto. en esta situación, encontramos que, efectivamente, es histórico, que un ministerio, un ministerio público, un juez, que ya fue, exculpado, un perito, involucrados, como operadores, de este plan, para castigar a Pedro, debido al ejercicio, de la libertad de expresión, están sujetos a proceso, a nivel federal, pero como bien nos decía Pedro, y nos lo dijo, en aquel momento, cuando liberaron al juez, del fuero común, pues juez no come juez, ¿verdad? Y al final del día, se le exoneró, a pesar de que se valoraron, las mismas pruebas, en el momento de que se le, eh, dio auto de libertad, se valoraron, las mismas pruebas, con las que se le giró, la orden de aprehensión, una semana antes. Evidentemente, esto es un primer paso, y no queremos, que nos lo vendan, como que ya se resolvió, el caso de Pedro. Falta investigar, la tortura, y falta llegar, a los autores intelectuales, porque sabemos, que esto fue una operación, de estado, en su contra. Eh, y para hablar también, de la cadena de mando, para hablar, de la impunidad, que hay en los cuerpos, policíacos, nos acompaña también, Alejandra, Alejandra Rodríguez, que quien, fue también víctima, de una detención arbitraria, y de agresiones físicas, durante una manifestación, que estaba cubriendo. Alejandra, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, por la invitación, de artículo 19, y también, por seguir, pues, en el común denominador, que tenemos todos, los que estamos aquí presentes, que es la búsqueda de justicia, y reparación del daño, sin embargo, pues, vemos que lo que prevalece, es la impunidad. Bueno, primero, me pidieron un poco, que platicara, pues, de qué va mi caso, para ello, no encontré la mejor forma, que leerles un poco, de lo que escribí hace cinco años, cuando yo fui detenida, de manera arbitraria, el primero de diciembre, del 2013. Bueno, les voy a relatar un poco, se llama, crónica de la brutalidad policíaca, 1DMX, deténgala, es anarquista, escuché la voz masculina, que sentenció mi detención, soy prensa, vengo de Somos el Medio, no es suficiente, para alejar a los policías, que me encarculan, en cuestión de instantes, solo logro ver, uniformes azules, bolsas y cascos, mi única arma, es una cámara, la cual suelto, al sentirme sometida, hoy ya no sé nada de ella, minutos antes, aproximadamente, a las dos de la tarde, me encontraba, cubriendo la marcha, y actos de protesto, ocurridos en la ciudad de México, con motivo del llamado, 1DMX, avancé al paso, de los demás periodistas, sobre la calle de Errico Martínez, y a la altura de la ciudadela, siento como por la espalda, me detienen, y me someten por el cuello, mis gritos de no, ayuda, fueron las palabras subsecuentes, logro sujetarme de la reja, a la que soy lanzada, por el contingente policíaco, el miedo a lo externo, en mis gritos de auxilio, después los convierto, en indignación, al sentirme esposada, que he hecho para estar así, documentar lo sucedido, acaso eso es un delito, en el encapsulamiento policial, una mano entra en la parte trasera, de mi pantalón, tras ser esposada, más de un periodista, intenta documentar lo sucedido, en el intento, varios son agredidos, al ser puesta de pie, siento como me aprietan más las esposas, situación que provoca, un intento de dolor en las muñecas, un intenso dolor en las muñecas, ya, por favor, dejen de lastimarme, insisto, me conducen hacia la avenida Chapultepec, llegan más policías, me siento mal, suelten un poco las esposas, le digo a una de las policías, que me lleva detenida, y responde, si eres violenta, yo lo seré contigo, mi rostro en el suelo, me siento atemorizada, me muevo un poco, y ella golpea mi pierna derecha, con su rodilla, caigo al piso, por unos instantes, pierdo la conciencia, y me siento sofocada, a lo lejos, escucho, soy paramédico, déjenme ayudarla, no lo permiten, la caída provoca heridas, en mi brazo izquierdo, y al ser reincorporada, por la fuerza, lastiman mi espalda, acto seguido, a los golpes, y al sometimiento a mi persona, me llevan aproximadamente, 30 policías, con exceso de fuerza, a la patrulla, mientras un cerco, de aproximadamente, 50 policías, a los costados, impiden que los periodistas, documenten mi detención, soy trepada, a la patrulla, P7539, me niego a subirme, si no es con la compañía, de alguien de derechos humanos, no lo haré, si mi detención, había sido tan violenta, seguro el camino, lo sería más, y alguien tendría que impedirlo, alcanza a subirse, un visitador, de la comisión, de derechos humanos, del distrito federal, Alberto Rosas Velázquez, ha escrito, a la quinta visitaduría, me trasladan, al juzgado cívico, uno de la delegación, Miguel Hidalgo, el observador, de la comisión, me notifica, que los policías, que me trasladaron, y esposaron, son parte del agrupamiento, Atenas, una de las, que me sometía, mientras estaba esposada, y, responde al nombre, de Marta Contreras Juárez, la cual señaló, ser suboficial, de dicho agrupamiento, en el traslado, fijé mi mirada, en los ojos, de mis agresores, descubro que me evaden, saben que habían hecho, uso desmedido, de la fuerza, llegó el juzgado, me notifican, que fue aprendida, por agredir, a dos policías varones, los supuestos agredidos, nunca se presentan, es obvio, no existen, pienso que en el argumento, que utilizan para detenerme, es anarquista, es acaso un delito, no se supone, que vivimos en un país, donde no se te criminaliza, no se te criminaliza, por tu postura política, yo no me considero anarquista, sin embargo, no desdeño ninguna posición, ideológica, de pronto me avisan, que las policías, que me detienen, no dejan de sacar fotos, a mi familia, y compañeros ahí presentes, les señalo, que no pueden hacerlo, no les importa, continúan hostigando, después de tres horas, ingreso a revisión médica, una de mis agresoras, ingresa también, la doctora me obliga, a firmar hojas en blanco, apelando en que ellas, se va a imprimir mi parte médico, a pesar de que es obligación, me dice que está para ayudarme, y no puede hacerlo, sino coopero, firmo dichas hojas, sin embargo, no me percato, de que ahí impriman mi parte médico, pues lo entregan a la policía, en el momento de declarar, ante la juez, señalan que el supuesto delito, ya es otro, participar en los desmanes, explico que los periodistas intentaron ayudarme, la juez me cuestiona insistentemente, si los periodistas agredieron a los reporteros, la jueza se llamara un testigo, Rogelio Velázquez, reportero de la revista Contralínea, y le cuestiona, ¿por qué no la ayudaron? Solo les importa la foto, qué malos son, asevera la jueza al periodista, no me encuentro en ningún delito, por el contrario, la violación a mis derechos, como periodista y ser humano, es evidente, la juez me deja en total libertad, y sin ningún cargo, pero afirma, no es nada que me completa a mí, ellos, los policías, tienen malos procedimientos de actuación, les hace falta mucho, la jueza es evidente, la brutalidad policíaca, ¿qué viene después? Al llegar a mi casa, veo en la web la labor hecha en las redes sociales, por mi liberación, la cual es impulsada por personas, a título individual, medios, organizaciones sociales, civiles, colectivos, a los cuales agradezco de todo corazón, pero también veo la campaña de desprestigio, de la cual soy víctima, en algunas notas de varios medios se menciona, agarran a anarquista quitándose la capucha, joven participante en los disturbios, detenida por robo y sabotaje, esta información está sustentada en supuestas declaraciones oficiales, o bien, echen la competencia por obtener la nota, incluso por pertenecer a medios que no contrastan la información, o simplemente son empresas de comunicación al servicio del poder, sin olvidar que además criminalizan la protesta social en sus notas, no aceptan y desagreditan las voces independientes, que intentan informar lo que ellos callan. En la verborrea informativa, me hacen recordar una frase del periodista polaco, Richard Kapuscinski, cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante. Es por ello que escribo mi testimonio de aquella tarde brutal que cambió mi vida, y ha dejado secuelas físicas y emocionales, que si bien se curan, es necesario dejar testimonio de lo que pasó, para que jamás le vuelva a pasar a alguien más, porque las cárceles están llenas de inocentes, que fueron detenidos arbitrariamente como yo, sin embargo, ellos no tienen medios donde escribir y denunciar su situación. Bueno, pues a grandes rasgos, esto fue lo que ocurrió el 1 de diciembre del 2013, después artículo 19, pues ha seguido apoyándome en el caso. Cabe destacar que yo desde ese entonces era parte de una red que se llama Rompe el Miedo, que justamente era para apoyar a los reporteros que estábamos cubriendo en el contexto de las manifestaciones. Recordarán que en ese entonces había mucho el contexto de violencia, detenciones arbitrarias, y para mí fue algo muy bueno ser parte de esta red, debido a que ellos me ayudaron mucho y creyeron en mí desde un principio. En ese entonces yo también era estudiante, entonces fue uno de los argumentos de la Fiscalía de Delitos contra la Libertad de Expresión, el decir que yo no me había identificado como reportera, sin embargo, pues me gustaría aquí destacar que tanto era estudiante como en ese entonces estaba empezando en mi carrera periodística. Ustedes han de saber que la mejor manera de hacer periodismo es en la calle y haciéndolo, y pues hacía ambas cosas, sin embargo, pues me querían decir que no, que no era así, que yo no era reportera. Y pues ahorita el caso fue a delitos contra los servidores públicos, y pues sigue igual, ahí en el olvido no he encontrado como más respuesta, y tampoco un castigo claro para las personas que fueron mis agresores. Aunque pues destaco la labor que ha hecho el artículo 19 y que sigue haciendo hasta el momento, para pues estar en la búsqueda de verdad, justicia y reparación del daño. Muchas gracias Alejandra, efectivamente este es un caso que fue declinado al Fuero Común, primero a la Agencia Especializada de Atención de Delitos Contra Periodistas, que está en el famoso búnker, y luego este a su vez a la Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos. ¿Por qué? Como ya bien dijo Alejandra, la FEADLE no consideró que era periodista una visión evidentemente restrictiva. Misma visión que en el caso de Moisés nos ha llevado a litigar estas investigaciones ante los tribunales. Es decir, una fiscalía especializada que tiene una definición, una concepción restrictiva del periodismo. Eso ha ido mejorando sin duda, eso ya se encuentra incorporado en el protocolo homologado de investigación para delitos contra la libertad de expresión, pero sigue siendo un factor de revictimización. Y por otro lado también recordarán que en aquel entonces, 2012, 2013 y 2014, la represión en las calles fue la constante. No hay una investigación mínima respecto a la cadena de mando por estas agresiones contra periodistas, observadores y manifestantes cometidas por la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina. En este contexto del manserismo, la primera etapa del manserismo que reprime y que además a lo largo y ancho del país nos enfrentamos a una serie de leyes que criminalizaban el ejercicio de la protesta social. Que restringían, como en Quintana Roo, en Veracruz, aquí en la Ciudad de México, el uso del espacio público. Y bajo esa caracterización negativa de la protesta social, es que se detenía arbitrariamente a manifestantes, periodistas y defensores. Es decir, no sólo a quienes exponían en el espacio público su disenso, sino a quienes lo documentaban. Y como corolario tenemos lo que ya nos ha dicho Alejandra, la impunidad absoluta. Y también para hablar de ello, le agradecemos a Aldo Sotelo, agredido en este mismo contexto de violencia contra la prensa en protestas sociales. Muchas gracias, Aldo. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Polo. Y a todos en artículo 19, por la gran labor que realizan en defensa de quienes ejercemos la labor periodística. Como muchos de los aquí presentes sabrán, el ejercicio periodístico no descansa. La noche del 14 de diciembre del 2013, me tocó vivir un episodio que, así como a todos los compañeros aquí presentes, pues me cambió la vida. Esa noche me dirigía a recoger a quien entonces era mi pareja, para salir a cenar en el centro. Sin embargo, nos encontramos con un bloqueo por parte de la policía y gente muy molesta al no poder transitar libremente en las inmediaciones de Bellas Artes. Yo tenía conmigo mi equipo y decido hacer una cobertura de lo que estaba pasando y recojo varios testimonios de la gente que estaba impedida de su derecho de tránsito y trato de tener algunas imágenes de contexto. En ese entonces yo me desempeñaba como videoreportero para una radio internacional y siguió avanzando la noche, decidimos seguir con los planes, pero yo quería completar el reportaje, la nota, y para ello seguimos hacia la plancha del Zócalo, la cual estaba totalmente cercada por contingentes de policías y no había prácticamente manifestantes dentro del área cero del Zócalo, exceptuando un grupo pequeño de unos 15, 20 manifestantes que lograron llegar hasta la plancha. Me percato de ello, acudimos a ver qué está pasando y con algunas consignas, entre gritos y empujones, yo documentando todo el tiempo, me percato que los manifestantes ahí presentes, pues manifiestan que están siendo expulsados de la plancha del Zócalo, pues siendo privados no solamente de su derecho de tránsito, sino de la libre expresión, y pues documento toda esta situación. El contingente de policías que los rodeaba era aproximadamente 30 policías y encapsulados, los fueron acorralando, los fueron guiando por la calle de Madero hacia afuera de la zona del Zócalo. Seguimos un poco este contingente, pero ya en un plan de seguir con nuestros planes de escena. Y la última toma que yo quería realizar para terminar mi videoreportaje, la realizo aproximadamente a unos 15, 20 metros del contingente de policías. Los policías se habían detenido entre Madero y la calle de Isabela Católica al ver que los manifestantes ya abandonaban el lugar. Los manifestantes se dirigían ya hacia la zona de Bellas Artes y los policías se reagrupan a la altura de Isabela Católica. Es así que yo los trato de tomar de frente simplemente para tener una toma ilustrativa de los policías y se dan cuenta los mandos, el mando que estaba a cargo de ese contingente, se da cuenta que lo estoy grabando. En ese momento, pues yo como los tenía enfocados y de frente, enseguida me percato de que el mando policial apunta hacia mí y es una cosa que es, no sé, es un shock que te da ahí, un shock eléctrico fuerte que te hace reaccionar y si no reaccionas, pues no sé realmente si hubiera pasado algo más grave. La última, uno de los últimos cuadros del video que estaba tomando es el policía apuntando hacia mí y hacia la cámara con la que lo grabo y posterior a eso, entre tres y cuatro policías vienen a agredirme. Al darme cuenta de que vienen directo hacia mí, enseguida apago la cámara, saco la tarjeta, me doy la vuelta y se la doy a mi novia para que ella la resguarde en caso de que pase cualquier cosa. Y sin más, los policías comienzan a golpearme por detrás. Me empiezan a dar golpes en las piernas, en la espalda y se arma ahí un desorden. Entre los festejos decembrinos había muchísima gente y me percato que los policías me están acusando de tocamientos a una señora. La señora les dice que no, que nada que ver, que ella tiene hijos y quienes estaban molestándola eran los mismos policías. Ellos tenían intención de llevarme detenido. Por fortuna, pues no se logró en gran medida por la ayuda un poco de la gente. Y continuó mi camino, pero a partir de eso ha sido un largo peregrinar en denuncias, en acudir con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en su entonces, y también con la FEATLE. Todo esto acompañado siempre de la labor que realiza Artículo 19 y aportando siempre todas las pruebas. Yo tenía este video donde en los últimos cuadros se logra ver tan claro como lo estamos viendo ahora la cara de quien ordena la agresión hacia mí y las investigaciones realizadas por parte de la Fiscalía pues logran dar en su momento con la identidad de ese mando pero nunca llegó a completarse una carpeta fuerte de investigación que pudiera haber sido consignada de una manera correcta hacia un juzgado federal. Me parece que se ha consignado dos veces el caso pero por inconsistencias en esa carpeta ha sido desechado. A partir de todo esto, la situación de estar regresando a brindar declaraciones a repetir lo que ya sufriste una vez y repetirlo y repetirlo pareciera que te están citando, no sé, para que desistas o para inventarse ellos mismos alguna inconsistencia. Después de un año de haber sido certificadas mis lesiones por dos médicos tanto en la comisión como en la FEATLE un año después a través de copias fotostáticas en blanco y negro llega otro médico a decir que no eran lesiones concurrentes con lo que había pasado, tratando de debilitar la carpeta. Creo que logro observar muchos elementos que concuerdan entre los casos de mis compañeros que han sido expuestos previamente y eso solamente refuerza la convicción de estar aquí arriba de saber que tenemos una obligación para poder tratar de enfrentar esta situación y poder tratar de cambiar las circunstancias en las que se ejerce el periodismo en México. Por eso agradezco una vez más artículo 19, la red rompe el miedo. Ha sido desde su conformación una gran herramienta para poder empezar a reconocernos como un colectivo necesario para la sociedad. Somos, desde mi entender, los periodistas, ojos y oídos de una sociedad que necesita escuchar todas esas voces que están en las calles, todas las voces diversas, porque eso es en esencia la democracia. Y es por ello que la labor periodística debería de ser mucho más cuidada en este contexto de país que estamos viviendo. Muchas gracias Aldo. Y es precisamente dos consignaciones fallidas que sucedieron a un intento de descalificar la versión de Aldo a través de peritos de la Procuraduría. Es decir, hay que litigar los casos adentro de la Procuraduría para que avancen. Y además, cuando se logra avanzar, no hay la capacidad de llevarlo técnicamente ante un juez. Y es en este contexto también de redes políticas, de encubrimiento, de falta de debida diligencia, que cerramos con el caso del medio digital Sin Embargo. Nos acompaña para hablar de ello Alejandro Páez Varela, director editorial de Sin Embargo, a quien le agradecemos también su presencia, siempre su solidaridad y también haber participado en esta presentación del informe Protocolo de Impunidad. Gracias Alejandro. Gracias. Buenos días. El caso es, sin embargo, quizás sea el más light de todos los casos presentados el día de hoy, considerando que hay asesinatos, hay como el caso de Pedro, un arresto, hay agresiones físicas en el caso de mis últimos dos colegas. Sin embargo, el del portal ejemplifica muy bien la mecánica y lo que conduce siempre a la impunidad. Esto empezó casi de manera inocente en octubre del 2014, recibimos un correo electrónico como los muchos que se reciben en las redacciones, donde nos decían que bajáramos una foto porque no nos pertenecía, era una foto de un personaje del PRI, Adrián Rubalcaba, que actualmente es alcalde también de Coajimalpa y ha sido vinculado en muchas ocasiones con crimen organizado. Es un personaje vinculado con violencia, política, caciquismo, etcétera, pues es un hombre más o menos conocido. La foto lo mostraba portando al arma justamente y lo muestra porque nunca la bajamos con un informe militar y la fotografía había sido publicada por él en otro momento cuando no necesitaba hacer campaña política y nosotros la habíamos podido recuperar y publicarla en su momento, poco antes de ese octubre en el que él aparece. Poco después de que nosotros le respondemos que no vamos a bajar ninguna foto, aparece físicamente alguien, nosotros nunca hemos publicado en la dirección de Sin Embargo, no es pública, nunca la hemos tenido ni la hemos dado ni siquiera en las tarjetas de presentación porque somos un equipo muy pequeño y carecemos de lo que puede tener un medio más grande que es seguridad, guardias en una puerta, etcétera, que pues al medio pequeño no se puede costear. Aparece un individuo exigiendo hablar con el director y pues en ese momento, como ahora, sin embargo, es un medio hecho básicamente por mujeres, es un componente muy alto de mujeres, hasta para someter a un individuo que llega a la puerta es complicado, habíamos un fotógrafo, otro yo, nos salimos a confrontarlo. Lo identificamos, no les voy a llevar el cuento muy largo, lo identificamos plenamente y nos dimos cuenta que el individuo estaba vinculado con este Adrián Robalcaba y pues empezamos a denunciarlo. Poco tiempo después, unos días después, tuvimos dos ofensivas, digamos, a consecuencia de la denuncia. Primero se publica una fotografía en el Facebook de Belinda, en donde aparezco yo, varias fotografías donde aparezco yo con un fake news, una cabeza de esas fingidas donde dice que me acaban de liberar por violación, que había violado yo niños, entonces, que me acaban de liberar. Imagínense ustedes en un sitio, en un Facebook de una actriz con dos millones de seguidores, pues empezó una lluvia súper fuerte en contra mí, en mis redes sociales y contra, sin embargo. Por cierto, entre paréntesis, Belinda habla sobre ese post que ella hace, por supuesto que yo creo que ella recibió una paga por hacerlo, ella habla después y dice que le habían hackeado el sitio, su Facebook. Sin embargo, después y antes de este ataque, ella había participado en otros dos ataques a otras personalidades, justamente con la misma mecánica. Al mismo tiempo, nosotros sufrimos un ataque conocido como DDOS, que es un ataque que tú lo compras, para los que se dedican a eso, pues es relativamente fácil, si tienes el dinero, es un bombardeo constante a puntos de vulnerabilidad del sitio para tratar de bajarte y logran hacerlo al segundo día. Al tercer día teníamos protección, por fortuna, de CPJ y desde el primer día, por supuesto, de artículo 19, quien ha sido acompañante de este proceso siempre desde el día 1 hasta el día de hoy. Poco después de esto, a partir de la denuncia y a partir de hablar con infinidad de personas, logramos que la Comisión Nacional de Seguridad empezara una investigación específicamente sobre el personaje del que estamos hablando. Se empieza a integrar una investigación en contra de Adrián Rubalcaba y se solicita un juez y se obtiene la autorización para grabar a Rubalcaba y a la red que él tenía en ese momento. Dimos con un empleado de Televisa que estaba detrás de los ataques, dimos con el mismo Adrián, está grabado atacándonos a nosotros, atacando a otros. Dimos con el de Comunicación Social en ese momento de Adrián Rubalcaba con Alejandro Zapata y dimos con otros personajes más, todos grabados, todos con audio, ordenando ataques similares a otros personajes y a otros medios. Entre los medios que están en esta lista, donde ellos en esta investigación son Aristegui Noticias, son Proceso, nosotros creemos que estaba Reforma porque Reforma tiene dos ataques muy parecidos, no lo documenta la Comisión Nacional de Seguridad y por supuesto el caso de, sin embargo, que para razón de las escuchas, como estaba tan fresco, pues salió muchísimo más, fue mucho más documentado. Se hizo una carpeta, una gran carpeta, la policía cibernética concluyó que era Adrián Rubalcaba y que eran estos personajes los que estaban involucrados, se hicieron las carpetas, el caso estaba en FEATLE, en la Fiscalía en la que tendría que estar porque ahí lo denunciamos, la Fiscalía de Atención para Delitos de Univertad de Expresión, el caso completito, ya concluido, que se trataba de este político del PRI, llega a FEATLE, no recuerdo bien la fecha, pero por aquí está, y la caja así, íntegra, se va a un archivo. Nunca más hemos sabido, por lo menos yo, a pesar de todo lo que han presionado los abogados del artículo 19, a pesar de todo lo que hemos publicado nosotros, nunca más se ha sabido de esa investigación. El caso, sin embargo, como digo, no es el más grave en esta mesa, sí tiene todos los componentes que están en esta mesa. El primero es el de la impunidad, que vivimos en un país con un índice altísimo de impunidad. El segundo es que hay una autoridad siempre que es la que se encarga de encubrir el crimen, que es la que comete el crimen, o que es la que se encarga de que se entorpezca toda la investigación para que nunca se dé con los responsables, para que se salgan siempre con la suya. Entonces, esta larga cadena de impunidad es la que garantiza que esto se siga cometiendo. Y ese es mi relato. Muchas gracias, Alejandro. Efectivamente, la impunidad es la constante, la impunidad es la regla. Tal como lo hemos comunicado a través del boletín que estamos publicando y que viene en el primer capítulo del informe, la numeralia de la impunidad hay que destacar varios aspectos. De 1.140 investigaciones abiertas a la fecha, 186 han sido llevadas ante un juez, ya sea en el viejo sistema o en el sistema acusatorio. Pero estamos hablando de un promedio de efectividad en este rubro del 16%. El 99.13% de los casos no obtienen sentencia. Es decir, de 100 casos, menos de uno pueden llegar a alguna condena. Y hay que ver esas condenas y hay que ver contra quiénes. Este es únicamente el aspecto cuantitativo. Dice la FEADLE que de 89 homicidios de periodistas en 44 no encontró relación con su labor. Pero no tenemos muy claro cómo llega a esas conclusiones. Y también tenemos que desde el 2013, mayo del 2013, que cuenta con la facultad de atracción, primero a nivel constitucional, luego a nivel legal, a nivel del código, entonces Código Federal de Procedimientos Penales, solamente ha traído el 7.7% de los casos. ¿Qué nos dice todo esto? Después del asesinato de Javier Valdés, llega un nuevo titular de la Fiscalía, un nuevo titular que ha mostrado mayor disposición en algunos casos, un nuevo titular que tuvo mucha mayor proactividad. Si comparamos las dos sentencias que había logrado la FEADLE cuando él llegó a las 10 que logra ahora, pues por supuesto que hay una efectividad mayor. El problema es que no es parejo la efectividad. El problema es, como lo decimos acá, a manera de conclusiones, que tampoco da con todos los responsables. Si es importante la voluntad de la cabeza de la Fiscalía especializada, por supuesto que sí. Pero en una institución que se encuentra colapsada y dinamitada, como lo fue la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General de la República, es muy difícil revertir este patrón. Hay deficiencias estructurales que no se revierten a partir de la voluntad de una persona. Es todo un cambio y una reestructura que se requiere para que funcione la Procuración de Justicia en México, particularmente en lo que tiene que ver con la violencia contra la prensa. Además, hay que reconocer que la FEADLE tiene las cifras a la mano, tiene informes mensuales, cosa que no hacen las procuradurías locales. El problema es que esas cifras, cuando las analizamos, son espeluznantes y nos muestran un grado de ineficacia mayor al que de por sí muestran las instituciones de Procuración de Justicia en la generalidad de los casos, en la generalidad de los delitos. Por eso el llamado es a reestructurar la Procuración de Justicia en México. Vienen momentos importantes. La Fiscalía tiene que asentar y tiene que construir una verdadera autonomía respecto al poder político. Se tienen que construir servicios periciales independientes. En las próximas semanas, el Fiscal General de la República presentará un plan de persecución penal donde establecerá sus objetivos y prioridades en lo que podría llamarse la política criminal. Hasta el momento, no hay indicios, no hay información de para dónde se perfila el plan de persecución penal de los próximos nueve años. También, el Fiscal General de la República tendrá que presentar un plan estratégico de transición en un esquema participativo con víctimas, colectivos y organizaciones sociales y académicos. Ese plan estratégico de transición precisamente tendrá que construir o reconstruir la institución de Procuración de Justicia Federal. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Tanto a nivel federal como a nivel local. Nuestras conclusiones llegan a grandes rasgos, son siete puntos, siete aspectos a destacar. La descalificación de la labor periodística de las víctimas como primer punto. La estigmatización en razón de su pertenencia a grupos en situación de vulnerabilidad. El tercero es los prácticamente inexistentes análisis de contexto al momento de realizar la investigación o son excepcionales, solo en algunos casos se hace el ya tan exigido análisis de contexto para los delitos contra la prensa y también contra personas defensoras de derechos humanos, tal como lo ha recomendado el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La duplicidad de actuaciones entre Fiscalía Federal y Fiscalías locales. No está mala colaboración, no está mala coadyuvancia. El problema es que duplican actuaciones, duplican expedientes, revictimizan, repiten diligencias. Cinco, la detención y procesamiento de algunos autores materiales, relevando así a la Procuraduría, en términos mediáticos y sociales, de investigar a los autores mediatos o intelectuales. Es decir, justicia incompleta no es justicia. Seis, el subejercicio de la Facultad Constitucional y Legal de Atracción. Hoy, el Protocolo Homologado para la Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión tiene mayores criterios o profundiza en los criterios de atracción que ya están previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero todavía le damos mayor grado de especificidad a esos criterios. Bueno, pues hay que ver si no sigue siendo una facultad ejercida bajo criterios políticos. Una facultad ejercida de manera caprichosa. Y séptimo, no hay un plan estratégico de persecución penal de delitos contra la libertad de expresión y tampoco hay como práctica recurrente la construcción de planes de investigación en cada caso. Todo esto con su grado de especificidad en la investigación de delitos contra la prensa. Pero hay que recordar que estas instituciones especializadas de investigación comparten las falencias estructurales del sistema de procuración de justicia en México. Repito, la falta de independencia y autonomía, la falta de capacidades técnicas, la falta de capacidades de atención a víctimas, un modelo de atención víctima deficiente y revictimizante, la falta de servicios periciales independientes, la ausencia de planes de investigación para los delitos y evidentemente la obstaculización de la labor de las víctimas en el trabajo de investigación. O bien, el traslado de la carga de la prueba, como ya lo escuchamos aquí, cuando los ministerios o los ministerios públicos dicen tráeme pruebas, cuando su función es investigar. Es decir, las víctimas, además de tener que padecer el agravio, tienen que hacer su propia investigación y allegarles las pruebas. ¿Qué nos trae como conclusión esto? La impunidad es la condición sine qua non para el funcionamiento del sistema político mexicano. Pensar lo contrario sería ingenuo. El sistema político mexicano se ha aceitado a partir del pacto de impunidad que hasta el día de hoy prevalece. Y si a eso sumamos otra condición necesaria para el efectivo funcionamiento del sistema político mexicano, como está realmente construido, no en el ideal, no en el ámbito constitucional, no en el ámbito del deber ser, como realmente opera, otra condición necesaria es la censura. Entonces, periodistas amedrentados, amedrentadas, son funcionales al sistema político mexicano. Impunidad y censura, dos condiciones necesarias para el debido funcionamiento de un sistema político todavía con resabios de gobernabilidad autoritaria. Por eso decimos que no va a haber verdadera democracia hasta que no haya estado de derecho y plena vigencia de los derechos humanos. Por eso decimos que la legitimidad no solamente se consigue en las urnas, se consigue también a partir del imperio de la ley y de la acción de la justicia. La legitimidad, que no viene de las urnas, pero que sí viene de la acción decidida de abatir la impunidad, es la que estamos nosotros desde diferentes trincheras, desde diferentes espacios tratando de impulsar. Quiero agradecer a Jorge, a Patti, a Pedro, a Alejandra, a Aldo, a Alejandro, por habernos acompañado en la presentación de este informe, por habernos permitido plasmar sus casos. Quiero agradecer también al equipo que hizo posible esta investigación de más de 12 meses, a Luis, a Diego, Martínez, a Gabriela Castillo y a todo el equipo de Artículo 19, que como siempre está ahí, al pie del cañón, dando nuevas ideas, presentando de la mejor manera la información con el único y claro objetivo de remontar este patrón de impunidad y que se redignifique la labor periodística y la labor de defensa de los derechos humanos. También agradecer a un colega siempre solidario, Simón Hernández, que nos apoyó en la revisión del texto, y agradecerles nuevamente porque con su testimonio de vida, con su testimonio de lucha, nos impulsan todos los días a seguir exigiendo justicia, a no bajar los brazos, porque son testimonio vivo de dignidad y son testimonio vivo de que el dolor se puede convertir en esperanza que al final del día logrará lo que Rosario Castellanos marcaba como una gran aspiración a propósito de la masacre de Tlatelolco, que la justicia se siente entre nosotros. Muchas gracias.